¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar, día lluvioso, maravilloso El tiempo, ¿qué hace mañana? Día hermoso y soleado, vivir de la tierra Ah, perdón ¿Qué dices? El verano es conocido por sus tormentas eléctricas Ah, lo de las pilas y tal Por cierto, si os estáis preguntando por qué este vídeo está después del vídeo de Isaac Es que no me daba tiempo, ¿vale? No me dio tiempo a grabarlo antes del de Isaac Y tuve que hacer un directo muy prontito Para jugar con Garmy, con Manute, con Barry, con Seven al LOL, ¿vale? En Twitch, y por eso no me dio tiempo Entonces ya acabé el directo Y ahora estoy grabando el capítulo que falta de hoy De Only Indies, ¿vale? Que es este cuarto episodio de Stardew Valley Pero mañana, como siempre, Isaac a la hora de siempre, ¿vale? Espero que no os moleste ¿Qué es esto? ¡Ah, la fruta milenaria! ¡Hostia, de calidad dorada, loco! Lleva durmiendo eones Vale, esto hay que dejarlo Y de esto hay que sacarle frutas, semillas, ¿no? Lo que no sé cómo sacar semillas Déjalo por ahí A ver, esto hay que sacarle semillas Para replantarla, ¿no? Que tardan muchísimo en crecer y tal Pero es worth it Vale, los ricos arándanos, papi Aquí voy a dejarlos de calidad dorada ¿Qué es? Al menos uno Uno Vale, fantástico Pues mira, todo esto Pum, pum, pum Y pum Perfecto, esto para empezar ¿Qué hacemos hoy? Mira, hay una Una de estas Mis panas, ¿qué hacemos hoy? Esto por aquí La mina Podríamos terminar la mina Estamos simplemente a 20 pisos Del final Hola, migica Los pollitos Vale, todavía tienen comida Maravilloso Hay que darles amor, ¿eh? A los animales Tienes que entrar y darles cariño Porque si no, no aumenta la Digamos, la afinidad con ellos Y si no aumentas la afinidad con ellos No mejora la calidad de sus productos Cuando crezcan Cuando sean gallinitas, ¿eh? Vale, mis panas Creo que vamos a ir a la mina Y terminarla, ¿eh? Porque es que me paro a pensar Y digo, a ver, lo tengo ya Ay, perdón Ah, me habéis dicho que nos gusta el zoom Bueno, lo acerco un poco más No pasa nada Eh... Me paro a pensar y digo, a ver Tengo mucho plantado ya Los arandanas vuelven a salir Todo, tenemos esto todo lleno de maíz Lo cual es maravilloso Ah Los peces Perritos Son para mi waifu Sofía Así que iremos a pescar también En algún momento Y los que pesquemos Se los damos a Sofía En plan regalito ¿Vale? Hay que aumentar el amor con ella Luego Eh... Las misiones Hay que conseguir amistad Con... Con Marnie ¿Vale? ¿Qué le gusta Marnie? A ver Hay que conseguir amistad con Marnie ¿Qué le gusta? Ah, helados Es verdad Hay que comprar helados, ¿eh? Y... Yo terminaría la mina, ¿no? Y una cosa menos que nos quitamos de encima Y luego terminar pues el centro cívico Que son 25.000 Más 10.000 35.000 Para poder ir al desierto Con 35.000 arreglamos el autobús Y vamos al desierto Y en el desierto Pillamos cocos Para terminar parte del centro cívico Hay que esperar a que crezcan Los melones Calidad dorada En fin Hay cosas que hacer todavía, ¿eh? Pero creo que voy a aprovechar Y voy a ir a la mina Vamos a terminar la mina, chicos Tenemos el pico de hierro Ah, pero un momento Creo que el hacha está lista, ¿no? El hacha estaba lista, ¿verdad? La podemos recoger, ¿eh? This is not the end Lo que... ¿A qué hora van a ver el puto estante de los helados, loco? This machine runs off of coal Off of coal Como que off of coal Ábreme Ahí está Ahí está mi hacha Vale Ya tenemos el hacha guapa, ¿no? Que... Aquí Así Y nos vamos a la mina Gente, vamos a terminar la mina Una cosa ya que nos quitamos de encima, ¿eh? Minas Vale 101, ¿eh? Perfecto 102 Carboncito no me viene nada mal, la verdad Orito Orito ¡Vamos! La esmulfeada, ¿no? Espero no tardar mucho en conseguir todo A ver, no creo que me pueda hacer los 20 niveles hoy Creo que ni de coña Los 20 niveles ¿Qué me ha dado? Casco de escudero Con la cara escubierta para aumentar el flujo de aire ¡Oh, qué guapo! ¡Ey! ¡Qué me molo! Pero no da ningún tipo de beneficio, ¿no? A... Al combate Ni nada Es meramente estético, ¿no? Me están reventando, chicos Vale, vámonos Voy a intentar ir lo más rápido posible, ¿eh? O sea, coger las cosas que más me llaman la atención Como el oro Y las... Joder, enemigos Las piedras estas rojas Que son piedras únicas de este bioma A ver si lo encuentro antes de que vengan No Vale, perfecto, mira Maravilloso Vamos a comernos esto Un filetito This is not the end, my friend ¡Uh! Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Alguna basura? La corra formal esta Me la va a quedar, ¿no? Pudo haber pertenecido a un policía o a un cartero Es muy suave y no huele mal A ver, me costó mil Me da pena tirarla, no sé Pero no vale para absolutamente nada ¡Ojo! Esto es diamante, ¿no? Ah, no, coño Aguamarina ¡Eh! ¡Qué pena! ¡Qué mierda, ¿no? Todo Bastante malo Vale, fantástico 105, ¿eh? Vamos bastante fast Yo creo Y eso es bueno Eso es good Hasta el 115 me gustaría llegar La verdad Mira, perfecto, tío ¡Qué rápido! Si tuviéramos bombas Iríamos mucho más deprisa, ¿eh? Con las bombas vas volando, tío Con las bombas gordas Que creo que son las rojas Las bombas rojas Eso es una pasada, tío Lo rápido que es murfeas con esa mierda Rico oro Estaría bien poder convertir el oro En un material anterior ¿Sabes? No me da para coger cangrejo Ah, sí, sí Ah, sí, sí Que me da Pues no No lo vamos a comer Ah, no puedo comerme el cangrejo Verdad Siguiente nivel ¿Hay algo aquí que valga la pena coger? No Escucha, pues a lo tonto igual si llegamos, ¿eh? Mira A lo tonto igual si llegamos Hostia, cuánto oro tengo, tío 29, la virgen A lo tonto igual si llegamos al nivel 120 Y eso ya que nos quitamos de encima Nos quitamos ya la mina de encima A ver qué hay aquí Mira, chaval, ya está El 110 Pero vamos a romper todos estos barriles Anda Vale ¿Qué puedo tirar? ¿El alga blanca? No Tirarla, no Espérate Tira esto Cómete esto Mira, cómete la zanahoria pocha Esto también Y así me llevo todo, ¿sabes? Perfecto Vámonos, chicos ¿Qué hay aquí? Botas espaciales Su tejido de iridio Les aporta un brillo lila Vamos a tirar las babas 3-3 4-4 La gorra se la voy a tirar pa'l carajo, tío ¿Me costó dinero? Sí Me da igual También Que si la quiero por alguna razón Voy y la compro otra vez ¿Sabes? Esmeraldas Maderita Que igual nos hacemos los 20 pisos, ¿eh? Me sentiría muy orgulloso, la verdad Huesos No está mal Uh, las geodas hay que llevárselas Las sabias, las tiramos Venga, hombre Que no se haga mucho de rogar el siguiente piso Anda Más que nada Más que nada por la energía, ¿eh? Vale Se mete piso Bueno, al 105 llegamos, ¿no? Vale, aquí puedo tirar Voy a tirar las geodas Las babas también Me como esto Hierrito Bien A tu casa Aún tengo un filetito todavía, ¿eh? Que me va a sentar bien rico Ah, coño, mira Estaba aquí Esto sí que es diamante, ¿no? Esto sí que son diamantes Bien Pues... Sí, sí, ya lo sé Alas de murciélago Cuarzo de fuego, ¿eh? Mira Cuarzo de fuego, chaval Ni piso 113 el cuarzo de fuego Un poco loco, ¿no? Voy a comerme el filete ¿Qué haces? No me marees, ¿eh? Bien Bien Perfecto Rápido Oh, qué bueno Mira, la primera Pero todo es teor Que cogerlo, ¿eh? No, no, no No puedo, no puedo No puedo Me he quedado sin energía Para buscar los siguientes niveles Cuño, no se murió Vale, hay que limpiar esta zona ¿Cómo voy de energía? 126 No creo que llegue, ¿eh? Chavales Si me sale prontito No me hagas limpiarlo todo Anda Ahí está la escalera Perfecto Voy a matar un par de mamás ¿Alga? Estaría bien que me sueltas en algas Joder, pero no comas daño Cobre ¿Qué hace aquí cobre, tío? Ahí va Este piso es muy grande Uy, me sale el piso Qué bien Piso Coño Vale Uff Vale Lo conseguimos seguro Lo conseguimos seguro Bueno, me quedan 80 de energía Mientras no se hagan mucho de rogar aquí Estas piedras ¿Cuánto cuesta cada...? Ah, cuesta uno Cada... Cada golpe Uf Estoy nervioso, ¿eh? Venga, por favor No te hagas de rogar Escalerita Bueno, hay un objeto que me permite bajar un nivel ¿Qué es esto? La escalera ¿Dónde está? La escalera 99 de piedra 20 de... 20 de... No puede ser, tío No me puedo tirar aquí... No me puedo quedar aquí tirado, chicos No puede ser 10 No puede ser, chicos Es injusto No puede ser Qué injusto No te creo No te creo Nivel 119 No tengo energía Me como el melón Me voy a comer el melón, ¿eh? Gente, me voy a comer el melón Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como No te creo Mira dónde está Listo, hemos terminado Esa es la llave esqueleto, ¿vale? Has encontrado la llave calavera Eso No sabes para qué es Pero parece importante Se ha añadido tu monedero ¿Y estos totems? No son nada, ¿no? Pues ya está Hemos terminado la mina Salir No, pobre, no Me duele un poquito en el pecho Haberme comido el melón dorado Porque quería guardarlo para Para el centro cívico Pero en una emergencia O sea, yo ahí no podía irme Sin Sin completarlo, tío Imposible, o sea Irme de ahí sin completarlo Era Un sacrilegio Oro, carbón Esto Y cuarto Vámonos Un día bastante provechoso Yo creo Recolección de nivel 5 Guardabosques o recolector Los árboles proporcionan 25% más Esto me gusta, ¿eh? Posibilidad de recolectar Dos productos En vez de uno Ah, pero esto es para Esto no es la agricultura Simplemente los árboles Y demás, ¿no? Cuando coges una valla Una cosa Prefiero este Prefiero madera Combate nivel 6 Prensa de babas Aceite de ajo Bueno, algo de dinero Vamos a sacar con los arándanos Y el chile No mucho, pero No está mal tampoco Bueno Mina terminada Mañana Soleado La pitonisa La pitonisa Me da igual Poco se habla De que hemos hecho 20 niveles de la mina Del tirón Del tirón Vale Lo dorado ahí Y que esto Que esto trabaje Hay que hacer más de ellas Me hagas este He hecho polvo Supongo que está así Todo aplatanado por el verano ¿No? De al calorcito Eh, los pollicos Vale Les cerro la puerta Perdón Eh, que no puedo moverme Ahora Vale Ahora si hago así Si no me equivoco Añadimos heno ¿Vale? Ahora que tenemos el silo ¿Veis? Lo que también creo que Si los pollitos Se quedan fuera Comen de ¿Cuánto hay aquí? 42 Comen de la hierba En lugar del heno Lo cual está guay Vale A ver Necesitamos helados De nuevo Y Me da un toque Ver esto sin plantar Día 19 ¿Podemos plantar algo ahí? Gente ¿Cómo se le saca La semilla a esto? Esto es en otoño Esto es verano Pero muy feo eso Paisaje No podemos ponerlo La savia He metido savia aquí No Vale ¿Qué hacemos hoy? Es que no sé Muy bien ¿Qué hacer hoy? Aparte de plantar Y conseguir Podría conseguir Un pez Un pez chubi De estos ¿No? Y los helados De la De la Marni Para completar La misión Esa del Del alcalde Creo que me hacen falta Como dos niveles más Con la Marni O uno O dos más Para poder entrar en su casa Y coger los calzoncillos Vaya golfo El tío Menú golfo Se deja los calzoncillos Y te voy a buscarlos yo Tócate las narices Asqueroso Vamos a pescar Un par de chubis Esos O como se llaman Tengo seis mil de oro ¿Qué voy a hacer con seis mil de oro? La mochila cuesta diez mil Las mejoras de oro Cuestan diez mil también Una cabañita más O sea Un cobertizo más de pollitos O el de las vacas Ah El de las vacas Gente Ahorramos ¿No? Que el de las vacas ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el de las vacas? Tendré que mirarlo Porque no me acuerdo Bueno y tendré que recoger madera también Mucha madera Mucha, mucha, mucha madera Escucha ¿Estos árboles de aquí se pueden talar? ¿Estos? ¿De los alrededores? ¿Esto qué es? Mantequilla Solo hay una forma de averiguarlo ¿No? ¡Oh! ¡Se pueden talar! Aunque lo suyo será que Que tiren los de mi granja ¿No? Para así ir liberando espacio Quiero mejorar la azada Para poder cubrir más terreno Y sacar arcilla Ah, este es un pez de mierda ¿No? Un sauri Pues quiero la azada de metal De acero Mejor dicho Para cubrir más terreno Y sacar arcilla Tío Es que la arcilla es súper difícil de conseguir ¿Hay alguna forma fácil de conseguir arcilla? ¿Que no sea con la azada y en la mina? En plan ¿Se puede crear de alguna forma? ¿Con alguna máquina? Quiero arcilla para crear suelo Tío Nada, que se pire el El pececillo de mierda ese Quiero crear suelo De ladrillo Creo que era Porque es el más bonito Tío El suelo de ladrillo En cuanto pesque un pescado Un pez perrito Me voy, ¿vale? Joder Que bueno soy pescando Uf, y ahora viene el otoño El otoño es muy bonito, ¿eh? Venga, hombre Dame un pescadito perro De estos Anda Es que soy nivel 9 de pesca, crack O sea, que no estás aquí con un novatín Por Dios Muévete Muévete del fondo Gente, tengo que hacer el sorteo De miembros de YouTube Tenía que haberlo hecho ayer Que tengo unas case Que os quiero regalar A los miembros de YouTube A los que sois miembros Tengo unas case Que os quiero regalar, coño Bueno, tengo 3 Que me dieron un par de deaths De uno de los juegos Que estoy subiendo Para mis miembros Maravillosos de YouTube Coño Y ese salto Se ha despertado de repente, ¿no? Estaba en letargo Míralo Yeah, baby Un perrito Mira, es calidad épica El pupifish Súper raro Vale, hemos dicho que nos vamos de aquí A ver, esto fuera Esto fuera Y esto me lo voy a tomar ¿Por qué no? Me poco me la sabía What? Vale, me envenena Esto fuera Pescaico por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale El pupifish fuera Vale, pues quiero comprar helados Voy a comprar por lo menos 10 helados Para ir dándoselo a la Marnie Y aumentar la amistad con ella ¿Sabes? Porque las cosas que me pide De todo lo que me pide Solo puedo hacer Helado Blueberry Eso de blueberry Kak Exando Eso es del mod de cocina ¿Vale? Que tengo que mejorar la casa Pata de conejo Esquilla prismática Perla Caramelo Calabaza de oro Calabaza de oro Pina Arrajón leche Fresa El helado es lo más fácil Que le puedo dar La verdad Para ir aumentando La amistad con ella ¡Eh! Llegó el bobo A la una de la tarde El puto sitio Este helado A la una de la tarde Maravilloso Joder macho Me he tenido que gastar 2500 de oro En la Marnie Esta para poder continuar La misión 2500 de oro ¿Dónde se ha visto esto? Loco Me acaba de doler En el pechito ¿Qué pasa bobo? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Sam me está intentando Hacer un kick flick Un momento Una puta bellota Métetela por el mundo Perdón Perdón Estoy muy violento Últimamente Estoy muy violento Quiero vacas Te tengo un regalito ¿Cómo? ¡Gracias! ¿Somos amigos ya? ¿Somos super amigos? No Solo un corazón ¿Y le puedo dar otro? Vale Pues se lo tengo que dar otro día ¿No? Pues voy a ir con mi Con mi amada A darle ¿Dónde está mi chica? Para abajo ¿No? ¿Dónde está mi chica? Le traigo un regalito Para ella Porque le encantan ¿Verdad? Los pupifish esos A ver ¿Dónde está mi chica? Aquí no pone de que le guste eso Le gustas el Butterfish Gente No el No el No el No el Perro Pilas Blue moon Blue moon Le gustas el de mantequilla Chicos A Maru Le gusta el pupi A Sofía Le gustas el Butterfish Bueno mejor ¿No? Porque el Butterfish Es más fácil de pescar Ah no Pero ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a guardar El pez chucho Y voy a poner Un estanque de peces Para que se reproduzcan Se puede hacer eso ¿No? Es que yo no sé Cómo No sé cómo funciona El estanque de peces Porque nunca lo he plantado Buah gente Estoy como hiperactivo ¿Y qué me pasa? ¿Esto está regado? Está todo regado ¿No? Bien Coño Estoy como hiperactivo ¿Qué coño me pasa? Ah pero si lo tengo aquí Tengo uno Eri Eres de gilipollas Si soy Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Para nuestra amada ¿Vale? Mira tenemos un árbol ya de estos Hay que hacer uno de estos Esto ¿Qué hace? 40 maderas 2 de cobre Tenemos ¿Verdad? Vale Toma Bien Vamos Coño Chicos Vámonos Vamos a darle un regalito A nuestra A nuestra waifu Qué bonita Sofía ¿Eh? Me gusta mucho Sofía Ah Quería ir a ver cuánto costaba Lo de los animales Quería ir a ver cuánto costaba Los animales Ya se me hizo tarde Porque la robin esta Un regalito sale aquí arriba ¿Qué es ese regalito? Ah que es el cumpleaños ¿No? De 9-17 ¿Y cuándo es el cumpleaños de Sofía? No lo pone ¿No? Blue Moon Banger Mira Mi nena viene a verme No Get away from me ¿Cómo? Me odia ¿No? Pero chicos No entiendo Ah Ahora me pone que tiene No entiendo nada ¿A quién estaba mirando yo? No entiendo Me está mirando yo a Maru Le gusta el pupifish Y la rosa hada Piedra hada Pero ¿Por qué me salía otro antes? Lo siento cariño Voy a traerte lo que te gusta De verdad Perdóname Dame una segunda oportunidad Ahora vengo Te quiero mucho ¿Eh? Parejo un puto acosador hermano Para un poco javier Das toda la vergüenza Que miedo doy ¿No? Vale pues voy a picar madera Para el cobertizo ese De las vacas ¿Será que me he confundido? Gente Me he confundido yo Es lo más probable Es lo más probable ¿Verdad? Nada Es lo más probable Por cierto Con el hacha de acero ¿Puedo picar el El tocón este Del bosque secreto? Ay mira El ambulante Hola Eh coco Esto me lo pedía el Semias de alcachofa Semias de alcachofa Tarta de calabaza Tulipán Cerveza La cerveza No me lo pedía En una misión Atún Sirivía Bava Rábano Silla Semilla rara Siembra en otoño Tarda toda la estación en crecer What the fuck ¿Qué es todo esto? A ver gente Semilla rara Stardew Un momento ¿Eh? Ay coño Espera un momento chavales Eh Semilla rara Stardew ¿Vale? A ver Semilla rara La semilla rara Espérate coño Es un tipo de semilla madura En una valla de gema dulce Vale Madura en una valla de gema dulce Se puede comprar De una a cinco En el carro ambulante Por mil cada una En cualquier estación Hay una de probabilidad Que en verano Carros se vendan Entre una a cinco Vale A pesar de que en la descripción Dice que tarda toda la estación en crecer Se necesita 24 días Se utiliza con celador básico Si no de luz es posible ¿Y qué tiene esto de importante? Precio de venta Doscientos La valla de gema dulce ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Valla de gema dulce Es con diferencia Lo más dulce que has olido nunca Se le puede dar Ah, mira, mira Dice La valla de gema dulce Es un cultivo en Stardew Valley Crece a partir de la neta Se le puede dar Al viejo maestro Canoli En el bosque secreto Para conseguir una fruta estelar No se considera Ni fruta ni vegetal Por lo que no puede ser usada En un barrio envasadora A pesar de su gran valor Esta valla se considera Un regalo neutro Por todos en Stardew Valley Pues la voy a comprar Me cago en la puta Compro lo que no era Soy retrasado Soy retrasado La cerveza no me la pedían aquí ¿Alguien? La cerveza normal no le sirve Vale ¿Y las alcachofas? ¿Vale la pena? A ver Alcachofa Stardew Valley ¿La alcachofa vale la pena, gente? Tardan ocho días en crecer Y vale una mierda Nah, esto es una mierda, chicos Y el coco lo compraremos Cuando vayamos al desierto Aunque el coco me lo pide Me lo pide en donde era, tío Alacena, manualidades, era Mira, aquí me piden un coco Terminaremos esto Pero bueno, digo chumbo Se puede encontrar en el desierto Igual que el coco No hay ninguna prisa O la resina Ya está ¿Esto qué es, por cierto? Minería y defensa Darte calabaza Bueno A ver si podemos romper esto Vámonos, mis panas Esto es el bosque secreto, ¿eh? Aquí no me acuerdo que hay ¿Ese es el viejo canoli? ¿Qué haces ahí, pobrecito? Puedo pescar y todo Viejo maestro canoli Siempre en pos del sabor más dulce Vale, pues tenemos ya la semilla rara Perfecto, ¿no? ¿Qué se puede pescar aquí? Tan, tun, tun, tan, tan A ver qué pica en este estanco 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 En este estanque ¿Esto qué es? Un muyu Ah, el muyu va para el centro cívico, ¿eh? Míralo Muyu Voy a pescar cinco A ver qué salen O bueno Voy a consumirme Los cebos Y ya está A poco se habla, ¿eh? Lo hago perfecto con cofre y todo Otro muyu Vale, pues mira, cebo Por cierto, creo Ahora os digo, ¿vale? ¿Otro muyu? Ah, no, ¿esto qué es? Carpa Bueno Creo O no sé si era por un mod Bueno, espérate A ver qué hay aquí arriba Parece que hay algo, ¿no? Aquí arriba ¿Qué hay aquí? Bueno, un camino secreto O algo aquí O esto es mi granja ¿Esto es mi granja? Creo que esto es mi granja, ¿eh? Gente Guay, se va a caer al agua Hay que cortarla por otro lado Esto es mi granja, ¿no? Sí, porque mira Eso es el invernadero Eso es el invernadero Sí, esta es mi granja O sea que De tu granja Puedes ir al bosque secreto No está mal, ¿no? ¿Qué hay aquí? Una piedra Este camino No lo había hecho nunca, tío ¿Puedo pasar, por favor? Mira dónde estamos, loco Mira dónde estamos Nuestra granjita Amigo Vale El muyo habrá que meterlo En el centro cívico Pues esto es en otoño Vale Pues mira, vamos a guardar La semilla esta Espera un momento La savia no va aquí La savia va aquí Y aquí podemos guardar Nada más, ¿no? Súper tarde Espérate Esto, esto Esto Vale, vámonos Pues ya estaría, ¿no? ¿A tu se meten unos teleports? Que ni el casadín, tío No Escucha el coiris, el coiris La mierda, ¿no? Vale Pues con la fruta rara esa Tendremos una fruta milenaria De esas, ¿no? Una fruta estelar Para aumentar la energía Lo cual es worth it Despejado y soleado Día 20 ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo Jerry, estoy recogiendo datos Sobre la correlación Entre la alcalinidad del suelo Y los niveles de fructosa De los cultivos En resumen Necesito un melón fresco De tu granja Te estaría muy agradecido Si me trajeras uno Vale, crack Melones eran estos, ¿no? Tengo muy poquitos plantados Tendría que haber plantado Más melones, loco Tendría que haber plantado Más melones Pues, ¿qué tenemos que hacer hoy? Podemos llevar esto Al centro cívico Le puedo dar esto El regalo a la mujer esta Procesar las geodas Y... Vamos viendo, ¿no? Ah, ver cuánto cuesta La cabaña Para las vacas Pero me va a faltar dinero Pues seguramente cueste ¿Cuánto? ¿6.000 o así? Podría ponerme a pescar Pero me da un poquito De perecita, ¿eh? ¿Qué iba a hacer? Se me ha ido de la cabeza Ah, vale Ya me acuerdo Vamos primero a centro cívico Hacemos tiempo, ¿eh? En lo que abren Aquí la gente A las 9 de la mañana Venga, coño, vagos Abrir a las 5 de la mañana Y el lenguado ese ¿Dónde se pescara? Pargo, atún ¡Ah, el atún me lo vendía El carromato! Eso tampoco sé ¿Dónde sale? Caracol Vígaro Mejillón Verberecho ¿Qué? Lucio Vesugo Ni puta idea Y aquí me falta el esturión Y aquí el sábado Y la trucha tigre Quizás son de otras estaciones, ¿no? Posiblemente sean de otras estaciones Ay, que esta mujer abre súper tarde Bueno, bueno, vamos a pescar Vamos a pescar, ¿no? Me gusta pescar a mí Lo normal Lo normal Como a todo el mundo, ¿no? Ahora pego un subidón para arriba Bueno, no tanto ¡Ojito, eh! Una carpa de mierda Una carpa pocha Trece de energía, tío Ni siquiera dorada Ni nada Poches de... Este es bueno ¿No? Crucha arcoiris ¿What? O sea, lo hago en máximo Y perfecto Y me da una crucha arcoiris pocha ¿Qué está pasando? Me están timando, ¿eh? Otra carpa Una geoda La última, la última, la última Qué pochos, ¿no? Pero qué porquería de peces son estos Y este es el pececillo, creo ¡Ay, mi madre! ¡Vaya mierda! Igual tenemos a los dioses en contra Y tenemos la suerte... La suerte mal, ¿sabes? Puede ser también Vale, ¿cuánto cuesta? Espera, ¿mejorar la casa cuánto me cuesta? ¿10.000? Vale, construir Establo Vale, son 6.350 de madera No está mal Recetas, suelo, no sé cuánto Vale 6.350 de madera La madera es fácil de conseguir Mira, por ejemplo, aquí, pum Delante de tu casa Te reviento los árboles Primadora Estafadora Ladrona Te voy a romper esto también Hay que sacar rentabilidad del hacha, coño Que lo tenemos en nivel de acero ya ¿Cuánto recuperaba esto? Dios, un montón, tío Entonces supongo que para cuando vayamos a la... A la mina calavera La utilizaremos, ¿no? Arcilla, pero dame más Ese no sé si lo he entregado No me suena de nada Yagoita Pero pimente No me suenan de nada, tío Ojo de tigre No me suena tampoco Toma, iridio Timonita Vixita Joder Esquirlas de estrellas No tengo espacio suficiente Vale, pues algo que te digo Al pesecillo Lo tomo al porculo Y las piñas Bastante worth it en general, ¿no? Las geodas estas Joder ¿Qué pasa, Golfo? Fíjate, Golfo Mira Nada, de nueva recompensa O sea, qué pena Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Esto no lo puedo recoger yo, ¿no? No, no se puede coger de ahí Hay que darle el regalito A la... El helado, ¿vale? A la tía esta A la Marni Hay que darle un regalito Ah, pero ya le he dado Dice que ya se lo he dado Mira, ahora me dice Que no le gusta el helado ¿Va cambiando Con el paso del tiempo O algo? Los favoritos de Marni Helado ¿Qué es esto de abajo? Ah Igual es que ya se lo he dado Y tengo que darle otro ¿Qué pasa? ¿Que no puedes darle diferentes? O sea, perdón ¿No puedes darle el mismo Todo el rato? Ahora quiere un diamante La señora La señora ahora quiere un diamante ¡Ay! ¡Quiero una tarta calabaza! Yo tengo, ¿eh? Lo que pasa es que No acabo de entender bien Cómo funciona esto Porque... Ah, no Ahora no me pone tarta calabaza ¿Está bugueado esto? Gente, ¿está bugueado? Ahora me pone Que sí Que le gusta la tarta calabaza Pues le llevo la tarta calabaza A ver ¿Estará bugueado, tío? No entiendo Espérate Toma Barrita A ver, como no le guste Voy a perder mil pavos O quinientos No sé cuánto me costó La tarta esta, ¿eh? A ver si le gusta ¡Es un regalo increíble! Vale Vale, pues sí que le ha gustado Ahora mi chica Sofía Pupifish Vale, igual es que está bugueado Porque pongo el click aquí, ¿no? Pero igual hay que ponerlo aquí Pupifish A la bigaí le gusta de todo, macho Rana De globo Elixir de prisa Elixir del héroe Joder Sigo sin poder entrar, ¿no? Bueno, ¿y cuándo somos amigos? ¿Para poder entrar ahí? ¿Cuándo vamos a ser amigos? ¿Para poder entrar ahí? Voy a tirar todo esto Necesito 350 de madera, ¿vale? Para cuando tenga 6.000 ¡Ay! Tengo que darle amor a los pollitos Chicos Esto no puedo cogerlo, ¿no? Tengo que darle amorcito a los pollitos 200 de madera en un momento, ¿eh? ¿Esto lo puedo romper? No Granja Por el pelicano ¿Y este estorbo aquí? ¿Y este bloqueo de árboles? Impresionante, ¿no? Dios, cuántos árboles aquí estorbando Impresionante Bueno, coge, coge, coge Que madera nunca sobra, tío Nunca sobra madera Tengo bastante radio de recogida De cositas, ¿eh? Vale Arriba Y... Todo esto lo voy a vender, ¿eh? Bueno, perfecto Vamos a meterlo también La barrita la voy a guardar Por si me hace falta Vale, vamos a darle amor a los polletes Papim, pam Papim, pam Ahí está ¡Ay, son gallinas ya! Tenemos huevetes Pero se lo han mandado tres Ah, no, cuatro Tenemos huevetes Este es distinto a ellos ¿Cuánto cuesta la mayonesa? ¿La mayonesera? Cristal terrestre, lingote ¿El cristal terrestre tengo? Dime qué tengo, porfa Bueno, con una sola me basta realmente, ¿eh? Vale De esto tengo Mmm, nos falta cobre, chicos Voy a hacer tres Los ibas a hacer cuatro Pero bueno Eh... Guardamos esto, guardamos esto, guardamos esto Guardamos esto Pero podemos hacer una cosa Y es poner la mayonesa A ver, un momento ¿Cómo lo hago? Por aquí no hay mucho espacio, ¿eh? Un momento ¿Cómo puedo poner un sistema? Vale, así, así, así Y puedo poner el cofre aquí Entonces, lo que hago es meter los huevos aquí Y los cogen las mayoneseras Y ya lo hacen automáticamente ¿No? Me habría gustado más poner el cofre aquí En lugar de aquí Pero bueno Vale Así, sistema automático Por cierto, hablando de automático ¿Cuántas? ¿Cuántas setas abren los cofres? ¿Cuántas setas habrán en el cofre, tío? ¡Madre mía! Me hincho, ¿no? ¡Chantarela! Esto creo que me lo pedía el centro cívico, ¿verdad? Había uno que me pedía una chantarela, tío Me acuerdo yo, ¿eh? Caja fuerte no es, por supuesto Tablón de anuncios Mira, heno Podemos meter heno Una seta lila ¿No había uno que me pedía una chantarela, gente? No, no Parece que no Avellana Bueno Puedo 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 meter este también Este El lote de construcción Eh 200 de madera 100 de piedras Vale La seta lila, esta Una seta lila Porque todo lo demás Chantarela, tío Vale Que siga recolectando esto, ¿eh? Que siga recolectando Cuando tengamos ahí un montón Lo vendemos todo Y a ver cuánto dinero sacamos Bueno, sacamos una pasta, tío Vale, pues necesito Todo esto Todo esto Y todo esto, ¿no? ¿Es eso lo que nos hacía falta? Ah 10 de heno también La seta Vale Vamos a coger 10 de heno ¿Cuánto tengo aquí? 54, ¿sabes? Hombre, ¿y cómo cojo, tío? Vale, aquí Pero espérate ¿Tengo que darles de comer? Oye, aquí me falta una gallina, ¿no? Gente, ¿tengo que ponerles de comer? Si hay... Si hay... Oye, me falta una gallina Ahí está No, coño Me estoy haciendo un puto lío Es que no sé si les tengo que dar de comer Estoy hecho un lío, ¿eh? Vale Voy a llevar todo esto al centro cívico Para ir avanzando Aquí no tengo que recoger nada Está todo regado Si las... Si tienen la puerta abierta Y pastan fuera No hay que darles de comer, ¿no? Es que me da miedo Que se me enfaden o algo, tío La verdad, no tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de unas gallinas ¿Esto qué era? Vale Aquí nada, ¿no? Aquí Esto Cuando me salga uno de estos Uno de estos Venimos y lo completamos Perfecto Ciruela, avellana, mora Lote de construcción Horno de carbón Convierte diez trozos de madera En uno de carbón Eso está bastante guapo, tío Y aquí ya está, ¿no? Vale ¿Este cuál es, tío? Cocina Ah, este es el nuevo, ¿no? Este es el de la... El de la quest El del mod Perdón El mod de cocina ¿Qué me pide? Tarta de ruibarbo Bollo extraño Tarta de manzana Bollito de arce Pastel de chocolate Ñames glaseados Waffle de vallas Calidad plata Tarta de arándanos Calidad de oro Bocaditos de pimiento Croquetas de patata Califra gratinada Burrito Almuerzo de granjero Joder Me acaba de dar un hambre Ahora mismo Calabaza maíz De aquí nada, ¿no? La mayonesa, ¿no? ¿Hay mayonesa aquí? No, no hay mayonesa Maíz Berenjena Ñame ¿Y aquí? Mira Huevos Huevo de pato Lo que nos queda entonces es de... Del tablón de anuncios Zeta lila Concha en autilo Y un barbo Yo creo que he pescado el barbo Me suena, ¿eh? Mira, más resina Vino No sé cuánto 10 de heno Trigo Y manzana Vale, no está mal No está mal Hemos avanzado bastante hoy, ¿eh? Bueno, hoy En estos tres días Creo que ha estado bastante guay Pum, pim Pum Pum, pim Pum Está 10 de la noche Pum Pum Esto lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo que no puedo poner aquí Aquí al lado de esta No puedo poner esto Porque si no esto me cogería La madera del cofre Voy a ponerlo aquí ¿Sabes? Aquí separadito Para cuando yo quiera Pues cojo así Por ejemplo Pum Le meto 10 Y eso se convierte en carbón ¿Sabes? Ah, no vi cuánto costaba El estanque de peces Bueno, no importa Otro día No tenemos mucho más que hacer Así que nos vamos a ir A la camita, ¿vale? Ojo, ¿eh? 500 Las esquirlas de estrella Que se acaba el verano, tío No me gusta el verano Prefiero otoño Me gusta más Mañana Despejadito Reina la salsa No a receta Rollitos maki El delicado sabor del océano Encerrado en una esponjosa nube de arroz Y quizás un poco de wasabi Para los más valientes Se me hace la boca agua Me encanta el sushi A mí no De hecho me da mucho asco Mira, ha crecido esto Esto sigue sin crecer Esto está tardando mucho, ¿no? Ahí tengo carbón Vale, chavales Los damos por aquí Un buen episodio Bastante guay Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!